Me complace extender en nombre de mis compañeros nuestro más sincero agradecimiento por todo el esfuerzo que realizaron, trasladándose cada fin de semana a nuestro departamento para podernos brindar la Escuela de Información Democrática. Esta Escuela de Democracia surge debido a las relaciones que la Universidad de Gerardo Barrios tiene y en los espacios que estamos involucrados en este sentido, formamos parte de la Plataforma Ciudadana Electoral que trabaja una serie de reformas electorales al sistema salvadoreño. Y a partir de la necesidad que se encontró, que los jóvenes desconocen muchos temas de democracia, de gobernabilidad, vimos la necesidad de realizar este esfuerzo que el NIM en otras ocasiones lo ha realizado pero que en esta ocasión lo hizo junto a la Universidad de Gerardo Barrios y al Instituto Republicano Internacional. En esta ocasión estamos terminando la Escuela de Formación para la Democracia en el departamento de San Miguel. Desde el 2013, primera vez que hacemos una escuela en San Miguel, nos parece súper importante trabajar con los jóvenes en política. Creo que estamos en una oportunidad para cambiar la forma de hacer política y también para hacer mejor las cosas para el país y para San Miguel sobre todo. Hicimos una alianza con la Universidad de Gerardo Barrios y con el Instituto Republicano Internacional. Lo más importante es que los jóvenes se formen. En política hay diversas maneras de cambiar las cosas, hacer políticas públicas de la mejor manera, pero sobre todo esto se va a lograr si los jóvenes se formen. En esta ocasión nosotros hemos llevado una línea de trabajo en la que hubo liderazgo, inclusión social, historia de la política, políticas públicas, comunicación y comunicación política. Entonces lo que buscamos es darles capacidades para que ellos hagan mejor su trabajo, ya sea si son concejales, si son miembros de la Asamblea Legislativa o trabajan en algún otro espacio de sociedad civil. Yo siempre he creído que en la superación y el talento de los jóvenes descansan los más grandes anhelos de una sociedad. Creo que lo que nos han enseñado, los temas que han impartido, están hechos para la juventud. Vimos el nepotismo, la ética, la corrupción en política. Eso es buenísimo. Yo creo que si la mayoría de nuestros gobernantes vieran la esencia de lo que es la ética en política, tuviéramos otros resultados grandiosos. Y estoy súper agradecida con el IRI, con el NIMT y con la Universidad Gerardo Barrios por esa oportunidad que nos están dando a los jóvenes de poder formarnos. Y es súper importante que nosotros como jóvenes vamos a replicar la información que hemos aprendido, vamos a llevarla a nuestras organizaciones, a nuestras comunidades para que también se informen y se empoderen. Porque un joven empoderado es un joven que puede cambiar nuestro país. Muchos de estos jóvenes han quedado empoderados por los facilitadores que han estado durante todo el proceso. Han aprendido nuevas técnicas en temas de comunicación política, han conocido nuevos formatos en temas de reformas electorales, en temas de género, que han venido a darles elementos para que ellos puedan desarrollar tanto en sus vidas universitarias, en su vida política, porque hay muchos que forman parte de partidos políticos.